Él compró mi juventud Y al verse sin encantos ya pagó mi libertad Con mil regalos Él compró mi juventud No le importó alquilar mi amor Manías de vejez De inesperanza Yo con cinco caras más Y menos que perder Me hubiera comprendido Yo con cinco caras más Sabía lo que es ver Que se va sin ser nada Él compró mi juventud Y le costó muy cara Pues el precio de mi piel No me hizo esclava Él compró mi juventud Fue tanto lo que se humilló Que pienso la compró Muy bien pagada Y hoy con cinco caras más Y menos que perder Me hubiera comprendido Yo con cinco caras más Sabía lo que es ver Que se va sin ser nada Creeré él Creer él Comprobó mi juventud No le importó alquilar mi amor Y quién lo iba a creer Y quién lo iba a creer También me enamoré Y yo con cinco caras más Y yo con cinco caras más Y menos que perder Me hubiera comprendido Y yo con cinco caras más Sabía lo que es ver Que se va sin ser nada Yo con cinco caras más Y menos que perder Me hubiera comprendido Yo con cinco caras más Y unos cinco caras más